Música Dos de los entrenamientos de moda en el mundo llegan a Nicaragua. El sistema bootcamp se comenzó a impartir en enero de este año y ya es practicado por más de 140 personas en el Fit Motastepe de Managua. El bootcamp es un entrenamiento de estilo militar adaptado para civiles, es decir, la industria del fitness tomó este método de entrenamiento que hacían los militares y la adaptaron a los civiles. ¿En qué consiste? Más que todo es por la disciplina. Esto es un entrenamiento para personas que requieren de cierta disciplina, cierta motivación para ejecutar una serie de ejercicios o alguna rutina establecida. Los días de la semana se dividen en ejercicios para cada parte del cuerpo y los miércoles realizan un entrenamiento similar al militar que es guiado por un ex comando de las fuerzas especiales. No necesitamos que tengamos una condición física extrema o buena para hacer este tipo de ejercicio. Este tipo de entrenamiento se adapta a la condición física de cada persona, es decir, porque nuestras rutinas son intervalos de tiempo o intervalos de serie, entonces la persona hace de sí la rutina, o sea, va adaptando a medida que va pasando el tiempo, va fortaleciendo tu cuerpo, vos vas exigiéndote más y vas ganando más resistencia o condición física. Me parece que es bastante completo, cada día tiene diferentes cosas, entonces uno se aburre, es bastante dinámico, una hora completa yo creo que se ejercita casi todo el cuerpo. Trabajas todos los músculos, es súper divertido, no te aburrís, el resultado es rapidísimo, trabajo en equipo, resistencia, de todo un poquito, es una combinación de todo. Otra tendencia deportiva mundial que está a punto de llegar al país es CrossFit. Este sistema se realizará en el mismo club a partir de enero del 2014. CrossFit es un entrenamiento funcional muy, muy actual, es decir, uno de los entrenamientos con más auge en Estados Unidos y a nivel mundial. El 80% de CrossFit son un levantamiento olímpico, que es lo que diferencia de bootcamp. Son totalmente diferentes, ya incluí peso, que lo voy a ver más adelante, ya incluí peso, levantamiento olímpico, movimientos funcionales. Este tipo de entrenamiento es corto e intenso, y es muy popular en varios países del mundo. Se puede decir de más porque es la novedad que está actualmente a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Son nuevos por los resultados, la forma de entrenar, que es totalmente diferente. Se adaptan igualmente a la condición física de cada persona. A medida que va pasando el tiempo y te vas recuperando y vas aprendiendo la técnica, vas agarrando más experiencia y te vas poniendo más bueno, porque son ejercicios bien competitivos. ¡Gracias! ¡Gracias!